Estamos viendo lo que son las presentaciones clínicas de estos cuadros. Uno describía, desde el punto de vista clínico, esos 7 días de fiebre, cuando desaparecían los fiebres y aparecían lo que llamábamos síntomas de alarma. Sin embargo, a nivel mundial se está viendo que la población más afectada con desenlaces fatales están por debajo de los 40 años y esta falla multiorgánica aparece entre los 3 y los 5 días. Así que lo que se hace es remarcar esto, estar atento en los síndromes febriles. Hoy tenemos como dominancia el dengue, la dominancia es lo que hace al serotipo de Nuno. Y esto se trataba de una persona joven de sexo femenino, de 21 años, sin antecedentes, que consulta un día martes y el día domingo debuta con dolores abdominales, con falla multiorgánica y lo que le ocasiona el exceso. Así que yo creo que lo más importante en esto es la consulta temprana. Sabemos que estamos teniendo un brote muy importante a nivel de toda la provincia. Sin duda es una virosis que va a venir para quedarse y lo más importante comienza hoy. Hoy tenemos los primeros fríos, con lo cual vamos a hacer un avatar de lo que es la hembra adulta. Y por supuesto tenemos que cuidar que estos huevos depositados de 100 a 400 para el año que viene no estén presentes en nuestros patios, ya que esto es un mosquito domiciliar. Acá lo importante es el acompañamiento. Nosotros decimos que esta enfermedad tiene tres etapas, que es la etapa de la prevención, que se hace durante todo el año, la etapa de control y la etapa de la contención. No estamos conteniendo, estamos matando la hembra adulta y estamos tratando de sacar los criaderos con las larvas para evitar que nazcan los mosquitos. Pero si esto no lo cuidamos entre todos, sin duda esto vino para quedarse. Algo que nos llama la atención es que los países vecinos están teniendo brotes inégritos. Tenemos Colombia con muchísimos casos, Bolivia con más de 100.000 casos, Brasil con más de 100.000 casos. Y algo que se invierte en la proporción y tiene que ver con algo que, si bien tenemos pocos casos, que son 80 aquí en la provincia de Santa Fe de Chikungunya, Paraguay, un país vecino con el cual tenemos muchos vínculos, mucho tránsito interfronterizo, tiene más de 100.000 casos de chikungunya.